En el acto organizado en homenaje a Antonio Machado por el Ateneo Iberoamericano de París En el Instituto de Altos Estudios de América Latina Después de que el señor Gallardo, embajador de Honduras Estableciera un parangón entre las figuras de Antonio Machado y Rubén Darío Poetas eminentes ambos de la lengua española Le correspondió hacer uso de la palabra al señor Tuñón de Lara, escritor español Hace un cuarto de siglo que nos dejó don Antonio el Buen No pudo más su cuerpo, tronchado por el vendaval que asolaba la patria Como aquellos árboles gráfiles de la plazuela de Colliú Se tronchaban bajo el viento y la lluvia que parecían sumarse a la tragedia española Aquel 22 de febrero de 1939 Allí se quedó, en ese pueblecito mediterráneo Que con sus casas claras, su encenada polícroma, su atalaga templaria Se ha convertido hoy en venerado lugar de peregrinación de la cultura española Tanto se ha dicho y se ha escrito Tanto hemos dicho y escrito los españoles y nuestros amigos de otros países Sobre la obra poética de Machado Sobre su Juan de Mairena, creación sin duda de primer orden en el pensamiento hispano Sobre la riqueza humana, la conciencia cívica La comunión con su pueblo de don Antonio Que nos parece esfuerzo uero toda reiteración el alabanza Prefiero yo que mis palabras en memoria del maestro Sean para afirmar su presencia insoslayable entre nosotros Españoles de la segunda mitad del siglo Para ponerle relieve la vigencia actual de su pensamiento, de su obra, de su conducta Antonio Machado, nuevo cicampeador de la realidad española que no de la leyenda Ha ganado y gana batallas después de muertos Batallas del espíritu, tal vez más importantes que ninguna Porque en ellas se va alambrando la conciencia de esa otra España que alborea ¿Quién sino él es el prototipo de intelectual, de escritor para los hombres de las nuevas generaciones españolas? ¿Qué poeta requirió mayores homenajes contra viento y marea de poderes y tensores? ¿Mayores testimonios de fidelidad en la obra creadora de poetas, de escritores, de universitarios De las generaciones que han entrado en lisa después de aquel 22 de febrero? Machado ha congregado en una misma devoción a hombres de horizontes muy diversos De familias ideológicas distares, de empresas humanas muy heterogéneas No es un hacer que Machado sea a la vez ejemplo y guía Que se invoque su nombre, que se imite su esfuerzo Este hecho de todos conocidos Y ello me dispensa de quitar nombres y nombres Que constituyen unidos el mejor exponente de la cultura española de hoy Ovelerle a que el pensar y el sentir de don Antonio Responden al tiempo concreto, histórico, a la circunstancia en que vivimos Ciertamente, la problemática esencial de España No ha cambiado tanto desde que Machado nos dejó Aunque sí haya cambiado la conciencia de muchos españoles Que hoy se estremecen al pensar lo que perdimos aquel 22 de febrero Reuniendo su dolor con el nuestro Pero también compartiendo sus esperanzas con nosotros Nadie ignora hoy que Machado escribió su obra Como expresión de lo que él llamaba En términos certeros, la sentimentalidad colectiva Lo mismo en Campos de Castilla Que en sus poemas escritos en Baeza En las nuevas canciones O en la apasionada poesía de sus tres últimos años Se sintió intérprete de las resonancias cordiales Para decirlo con sus mismas palabras Del pueblo español No es otro el sentido de sus ensayos Meditaciones y demás obras en prosa Hace unos días En un artículo lleno de aciertos Publicado en la tribuna de Genet Decía yo realidad Cuando Machado veía, por ejemplo, un trigal Lo que decía como poeta No era solamente el reflejo dorado De las espigas a la puesta del sol Sino más allá y espontáneamente La lucha que debía librar el hombre Por transformar el trigo en pan Y por hombre se entiende aquí El campesino de España Y del cual Machado se sentía soldado Solidario de su pueblo se sentía Porque habiendo partido Como hombre del 98 De aquel impulso de ir hacia el pueblo Terminó sintiéndose el mismo pueblo Con él compartió la vida y la muerte De ahí que rendir culto a la memoria de Machado No sea gesto académico Ni acantonado de la erudición Tengo en cambio por cierta La afirmación suscrita en 1959 Por los mejores intelectuales de España Al invitar a cívica peregrinación A la que fue casa segoviana del poeta Que decían Un homenaje a Machado Resuena así Ineditablemente Como un homenaje al pueblo español Al pueblo simple y duradero Ese enraizamiento popular de Machado No es un sentimiento confuso Sino que cobra perfiles netos Al engarzarse en el pensamiento del maestro Sin ánimo, lejos de mí, de agotar el tema Sino simplemente de aflorarlo Y entro en tres aspectos de la obra machadiana Que explican su vigencia actual española El primero es su idea De que la creación literaria Debe interpretar el estado emotivo Sentimental de un grupo humano Concretado en el tiempo histórico Ese es el realismo de Machado Que tiene fuente y raíz en el tiempo Y en los hombres que forman la comunidad nacional En que le ha tocado vivir al escritor En el tiempo histórico de Machado Y en el nuestro Los temas, los reflejos emocionales Las llamadas a la creación más vigorosas Arrancan de un pueblo Que lleva en su seno Fuertes terminadoras del mañana Machado lo dio Lo dijo Y lo aplicó a su obra Esa invitación Ineludible en la España de hoy Como lo subrayaba hace pocas semanas El joven escritor Juan Goychisolo Han situado a los poetas y novelistas españoles De la generación llamada del medio siglo En la trayectoria de Machado Del que todos se sienten a la vez Sin perjuicio de la pluralidad De estilos, técnicas literarias Y formas de recoger e interpretar la realidad Este aspecto de la cara intelectual Está emparentado con otra constante machadiana La del comportamiento social del intelectual Cuando ahora leemos que un ministro dice Que el intelectual se hallará en condiciones de inferioridad Y se mezcla en el campo de la actividad política Cuando escuchamos esas invitaciones A que se deje lo que es asunto común En manos de unos técnicos Resuenan con mayor fuerza que nunca Aquellas palabras de Juan de Mairena Debéis hacer políticas Aunque otra cosa os digan Los que pretenden hacerlas sin vosotros Y naturalmente contra vosotros Cuando treinta años después Que haberse escrito esas líneas Lo más granado de la intelectualidad española Expresándose por días diversas Y con distintos matices Continuen a afirmar Que al intelectual hay que juzgarle Tan bien como integral de la sociedad Que tiene la misión de buscar y aclarar la verdad Que contribuir a la formación De la conciencia pública Que no puede quedarse al margen Del destino nacional Sino que tiene que ser uno de sus protagonistas esenciales Cito tres textos de procedencia muy diversas Que sumados dan el panorama En 90% de la intelectualidad española hoy Se comprende fácilmente La presencia viva De don Antonio Machado En la España actual En fin Cuando la dignidad del hombre El respeto a la persona humana Ocupa tan privilegiado lugar En la escala de valores Que hasta quienes atentan contra ellas Se presentan como sus defensores El humanismo reciamente español de Machado Tiene más fuerza y actualidad que nunca Su nadie es más que nadie Sus palabras Por mucho que un hombre valga Nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre Inspiran la conducta de miles y miles españoles Que muchos de ellos sin saberlo Son fieles discípulos de don Antonio Y en el plano de la tarea intelectual Cuando un sociólogo tan penetrante Como Enrique Tierno Galván Propone las bases de un nuevo humanismo Está poniendo al día Desarrollando el humanismo del hombre del pueblo Escrito en toda la obra de Machado Qué mejor programa Qué mejor declaración de principios Que aquellas otras palabras de don Antonio Tampoco es el hombre para la cultura Sino la cultura para el hombre Para todos los hombres Escritas y pronunciadas Al mismo tiempo que estas otras La aristocracia española está en el pueblo Escribiendo para el pueblo Se escribe para los mejores Y él esos principios Que denunciado desde luego muy imperfectamente Cumplió don Antonio a carta cabal Su misión de hombre De español De escritor De intelectual Entendiendo por esto último Al hombre de cultura Que se eleva de su especialidad Para afrontar de manera global Los grandes temas De la existencia humana Estos rasgos Hicieron de Machado La antítesis viva del escapismo Que no es A fin de cuenta Sino una forma de deshumanización A él se le pueden aplicar Aquellos versos De otro gran humanista León Felice Que aquí no se va nadie Ni el místico Ni el poeta No se fue Don Antonio No quiso abandonar jamás Lo que consideró Su puesto Libremente Decido Por eso Cayón Colliur Hace 25 años Por eso Sus soldados Que acampaban El castillo De los templarios Envolvieron el cuerpo Del poeta En su bandera Y le dieron Allí tierra Hombres sencillos Y enteros Del pueblo De España Enterraron Al poeta Por eso Su voz Se agiganta Sus libros Recorren Recorren universidades Y talleres Cuartos de estudio Y chozas Y no retroceden Ante el muro De las cartas Un acto en memoria De Antonio Machado No puede ser triste Ni pesimista No sólo porque Eso sería Traicionar su memoria Sino porque Su obra Informa De tal manera La creación De valores De la otra España Que nace La España Del cintel Y de la mar España De la rabia Y de la idea Que por eso Nuestro espíritu De hoy Nuestro tono No pueden ser Los de la elegía Sino los de la canción Mañanera De cara al porvenir Y si las ideas No mueren Don Antonio Machado Está hoy Más vivo Que nunca Han escuchado ustedes Homenaje a Antonio Machado En París Una emisión presentada Por Julián Antonio Ramírez Y si las ideas Paso Nuestro De la ceremonia Gracias.